¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! Armandito... Candelita, todo lo malo se alpica. ¡Oh, my God! Armandito... Candelita, todo lo malo se alpica. ¡Oh, my God! Todo lo malo echado pa allá. ¡Oh, my God! Dame salud y prosperidad. ¡Con fuerza! Lucha por tu sueño... ¡Candelita! Que si se puede Mauro Y cuando no encuentres la salida Díselo Janco Oh my God Que elegancia Oh my God Súdalo